Siempre fue cruel muy cruel con nosotros la vida Nos negó el amor, sus encantos divinos Y en la ausencia buscamos alivio a la herida Y seguimos rodando por distintos caminos No quisiste que en mis brazos te estrechara eternamente Hubo agravios y desprecios solamente para mí Te arranqué cual mala hierba de mi vida y nuevamente Vengo llorando a decirte que no sé vivir sin ti Sé muy bien, cruel mujer, que no puede ser mía Porque ya otro amor en tu pecho ha nacido Sé también que ese amor es toda tu alegría Y que a mí sin piedad me has echado al olvido Sin embargo yo te amo como nunca nadie ha amado Solo tú serás la dueña de mi vida y de mi amor Y tú en cambio siempre, siempre, sin piedad me has engañado Sin dolerte de este loco, pero amante trovador